¿Sabías que cuando una mujer termina una relación ya hace tiempo, en su mente la había terminado? Las mujeres pasan por varias fases. Primero, te hablan y te explican lo que les hace falta, pero tú no les pones atención. Después pasan a la segunda fase, donde están tristes y lloran por todo, pero tú ni te inmutas. Luego, la tercera frase es la peor para ti, donde todo lo que tú haces, la molesta, la irrita, te pelea por todo, parece como que no te soportara y tú tampoco le prestas atención. Entonces llega la fase donde muchos hombres se confunden. Tú puedes decir lo que quieras, hacer lo que quieras, irte donde quieras y ella actúa como si nada le importara. Y tú dices, uy, mi mujer cambió, ya está actuando mejor, ya casi no me pelea, ya casi no se molesta por nada. Y cuando tú crees que las cosas van súper bien, ella agarra su maleta y te deja. Y ahí tú te preguntas, ¿y qué pasó?